dj a mí tiene un vídeo de yailín de quedándose con una botella regularmente el hombre no va a ir por una demanda o sale a hablar especialmente entre los latinos no sale a hablar que la mujer me dio un bofetón porque este cierto punto es humillante yo quiero saber que el elenco me diga aquí y que lo que usted está viendo por la grafía yo no me puedo poner a discutir con un señor que dice estábano estábamos estábamos entonces espero que como no me dejaste hablar mucho porque si se lo dice y diciéndoselo despacio no entienden un coño de lo que yo estoy diciendo imagínate si se lo digo la velocidad de ustedes escúchame para que tuve lo que estoy diciendo bienvenidos a fort y tú no recuerda suscribirte dale a este vídeo y compartir si te quieres ganar 100 dólares utilizando el hashtag por y tú no y ahí tendrás siendo los señores se explica y se entiende como en presencia del maestrico que un desaparecido mucho y mucho producción de promotion group apareció siempre estaba desaparecido saludo para monchi señores el pique se entiende la situación de 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 tecachi ya el in anuel y todo lo que es armado y a eso se le suma el rumor de que dj sammy tiene un vídeo de ya el in de quedándose con una botella y no sé no sé si será cierto pero él dijo que ella dijo que ella dijo que se va a dar gol a no él lo puso en un post también eso le dijo eso lo amenazó con eso si eso es fácil de hacer yo te yo tengo un primo que hace ya unos años en 2004 nueva york agarró y se dio unos golpes fue el de tacamente después vino y abimbo la mujer y entonces porque ya previamente él se había arruñado luego de la reunión fue y le dio unos golpes entonces se usa mucho terminó ya presa terminó ya presa pero pero en el caso de ya el in de casi anuel puede ser que anuel se esté curando en salud porque ya eso fue eso no fue una acción de anuel pero eso fue escucha eso no fue una acción eso fue una reacción de anuel a lo que ya el in había dicho de que lo iba a meter preso por abuso entonces el vino salió con eso salió el rumor que se habló de eso teniendo en el radio de que dj sammy tenía supuestamente un vídeo donde estaba ya el link cocoteando se un saludo muy cordial y una que se yo felicitarlo o felicitarla a la ver ni la postura que tomó en defensa de la nuestra de ya el in si tomó una defensa de ya el in increíble como debe ser claro hay que ser objetivo y no justificar lo malo pero no estamos hablando de un angelito no 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 es que tú puede que tú puedes que no estamos hablando que alguien un angelito tú puedes criticar a ya el in tú la puede criticar por su show por su forma por la manera que ella canta eso tú tú puedes hacer todo eso es como persona que tú no puedes tú me entiendes como como denigrarla en una dominicana en este caso nada más se ve que que de parte de anuel tú sabes que hay agresión porque ella es la única que ha dicho me dio esto no él nunca ha dicho que ya el in se ha puesto agresiva con él con él entonces tú entiendes regularmente como nosotros en el programa anterior que nosotros habíamos hablado de el caso del mayor y su esposa regularmente el hombre no va a ir por una demanda o sale a hablar especialmente entre los latinos uno sale a hablar o que la mujer me dio un galletón un bofetón porque este cierto punto es humillante tú salir a decir que la muerte de un peco son un galletón también tiene dos un hombre salido un hombre grande y gigante de una vez viene el tu enemigo musical y hace una tiradera y dice que la tala mujer te bofetea o sea hay muchas cosas muchas razones por la cual figura de esa de esa estatura y el hombre normal también tiene a mí la mujer me abofetea cada rato pero 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 ellos se vieron ya no él salió como corriendo no vieron ese vídeo antes de ese vídeo donde está el vídeo por medio que se enseñó el vídeo si tú estás hablando del meme que anda por ahí ellos se vieron que se vieron donde porque no no muchachos son un meme que hay un pleito y una vaina con el teléfono y que yo ni sé nada más se lo presentó un chiste caché enseñame el vídeo que te va a meter un lío si esa información no es cierta pero hasta el momento hasta el momento todo eso dime y directe yo quiero saber yo quiero saber que el elenco me diga aquí y que lo que usted está viendo pornografía pero yo quiero yo quiero enumerar yo voy a decir la mía la parte que yo creo bueno yo tengo dos puntos que yo creo que fueron como un desatine una vaina déjame pasar el teléfono que hubo un desatine una vaina en la tiradera de ella el primero fue de mi pana tecachi cuando cuando él tratando de justificar el post que había hecho el post que había hecho oye el post que había hecho tecachi no anuel de que tecachi había sido enjuiciado por estar con una menor que yo creo que yo cuando entonces en la defensa que usted tecachi fue otro tú tuviste con jaylin tú teniendo 30 y el y 19 o sea esa esa y tiró para el fallo hay porque fue una tirada de entonces 19 ya no es mayor exacto yo lo que está contando los puntos en el juego entero pero la pregunta del millón el el pleito entre anuel y tecachi entonces yo lo que no me entiendo porque ella se fue demasiado lejos pero que el pleito es ella a sacar cada prueba porque no la sacó anteriormente ellos han tenido problemas anteriormente pero porque ahora mira yo yo estoy yo estoy tan en lo cierto de lo que yo digo que hubo un programa que nosotros grabamos cuando el primer post porque el que desató todo esto fue este caso desde el primer post yo de una vez dije que será el programa que va a salir al día siguiente del primer post yo dije ya el link tiene que salir en apoyo a lo que diga tecachi sobre a lo que sea yo lo dije aquí el programa nunca salió al aire porque yo puedo poner el corte para que la gente lo vea pero en realidad iba era irrelevante ya ese ese programa completo por el comentario que yo hice se bajaron ellos entraron como la conga entonces entonces para para mucho cariño para hacerlo más más interesante yo empecé a acumular punto en este momento voy a decir que soy tinte caché en el tinte caché y el link ya porque tinte caché y el link no tinte caché y el link porque ya este caso le está dando apoyo a ya el link y ya el link es dominicana y no necesariamente pues yo estoy hablando de daniel o yo dije tú que yo dije yo que yo te dije yo existiría el link y tú estás como que pero está bien que tú se atinge el niño tú diciendo yo tinte caché y el link yo no soy rapero papá yo lo que soy comunicador yo no tengo saber yo no me puedo poner a discutir con un señor que dice estábano estábamos estábano bien ok entonces yo como comunicador yo puedo tomar el lado de este caché porque a mí no me importa lo van entre raperos y su código del diablo yo no tengo código el único código yo tengo que trabajar y mantener mis hijos ya mi 12 muchachos que tengo esa es mi única responsabilidad si 12 con 13 mujeres diferentes normal si un gremio te reproduce como el maestro es que hubo dos juntos entonces un muchacho ahí que para y se me desaparecieron después apareció el muchacho pero eso no es otra historia ese otro programa yo lo que me puse a contar para que no nos salgamos del tema yo lo que me puse a contar el punto primer punto es primera carrera tinte caché y el link para mí el primer tomaba el primer el primer fue el primer de caché y pum batea durísimo ya fue después se van entonces ellos al terreno le dan un rol en la tecache y lo deja caer que fue el rolling de los de la pifió la pifió la pifió el rol y que le tiró no el que se la puso cómoda porque yo digo se la puso cómoda porque con ese reportaje que ya no él subió de los periódicos donde se hablaba de que de caché había usado una menor había miles millones de forma de tecache y defenderse sin tener que decir tú tuviste con yailín teniendo 30 y a 19 estamos hablando de dos personas mayor edad si yo hubiese sido este caché yo lo que uso como defensa la defensa que usó mi abogado para mí yo tenía tal edad cuando esa muchacha me la presentaron me la presentaron como mayor de edad ella decía que la mayor de edad se veía mayor de edad y el caso lo prueba ya es lo que le dieron probatoria y community service y servicio comunitario y él no según el caso él no tuvo con la menor tuvo no tuvo relaciones sexuales no no tú tampoco es esa otra cosa no no tuvo coito con 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 la menor entonces lo o sea había mucha forma de defenderse quizá les entonces yo a eso le digo que eso fue es un error de esos mentales que tú vas una vaineta me entiendes a una lagunita sí como cuando viene un fly a mí tú decimos mí a lado para entonces dejamos que la bola pique y la bola pique ahí tengo yo cuál tiene usted es lo que yo tengo que está en la luna voy a decir el otro que yo no tengo la luna cuál es el otro punto que yo creo de tinga el intercach y cuando ya el intercente se mete a la jugada si él le dice a no estarte tranquilo tú no me mantiene la hija tú no me ayuda a él me maltrataba creo que se fue como habla todo yo creo que se volvamos y que debió de dejarse ss si hubiese uno de pelota eso debió de dejarse para el noveno y normal noveno y ni base llena 3 y 2 condosado porque ahí ella la sacó del del parque porque porque de ser así de ser buen audio en este momento ya no pensó solida porque anual está ahora mismo figurando su nueva novia eso yo no creo que yo lo hizo porque ella lo hizo por ser el equipo todo la dejo blanca nieve yo quito absolutamente todo tampoco la mantiene a la niña y ahora que te casi le da oyeron diciendo que no es por dinero que ya el link tiene cuarto ahora mismo que ella quiera pero cuando conoció anual tenía pero no no cuando conocieron él cuando no es la deja y ella no conocía de calle ya estaba frenando en el aro no 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 pero te pero tengo ya no estaba ya no estaba raneando ella de eso fue lo que ya no ya no estaba raneando tú me dejaste a mí no no o sea eso o sea tiene que aprender a interpretar las cosas decir me dejaste en el aire tú está hablando que me dejaste sola a seguir el mismo estilo de vida tenía con anuel pero no quiere decir que se ha pegado el diablo tampoco la veo sola porque ya del apartamento se lo quitan todo no no porque mira porque yo te digo eso y con un dinero que ya tenía también está bien romelio mira mira porque yo digo lo que yo digo si puede interrumpir más que el romelio de ti llegó ahorita estaba al diablo las iba a hablar coño oye oye porque yo digo lo que no oye porque yo digo lo que digo da edique daniel 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 hernández daniel daniel no encontró a yailín raneando claro que no me entiende o sea yailín en la república dominicana no 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 necesariamente que andaba una merced pero sí pero que no estaba raneando o sea ya él ya no estaba en una etapa que estaba raneando por eso anuel se fijó en ella exacto tú me entiendes o sea no fue una loca que el foca yo no te estoy diciendo a ti que ella era tal vez que se yo y nuria piera no es que decía que el foca ella ella tenía ella tenía su pan de peso ella ella vivía bien en junta de roche un vídeo la vaina se la presentar está bien pero cuántas mujeres más le han presentado a él porque no se fue con una de esas bueno del grupo jamás hizo su diligencia pero cállate tú un rato hablamos como que me callo pero si esta simón está fuera y no tiene micrófono y está diciendo algo que vale la pena diga ahora lo que yo estoy hablando es porque no estamos saliendo del foco en tema lo que yo estoy diciendo es que ya el link ya era una figura establecida en el género urbano dominicano que era donde se estaba moviendo no es claro cuando la conoció la vea que sea por enganche sea que fue un tropezón se bajó de un carro público y que ya hay un nombre ya no me entiendo lo que te quiero decir porque esa figura también se cura se cuida mucho señores el hecho de que él se haya casado con ella dice mucho dice mucho porque los casos donde es donde se da el fenómeno cenicienta el caso cenicienta no se da a diario que fue daniel está como ella ella se hizo mi comentario con la controversia de los tígeres que ya estaba como éste se salía del otro porque por la música ya no fue de que están es que ella mira recuerda que la república dominicana se han creado figuras en el género del demo de diversas maneras no se sorprendan ustedes que manuel el 30 la tabla 45 ahorita venga con un demo y se pegue bullying 47 bullying 47 un ya pilar del género urbano dominicano una figura importante salió de un relajo echándose tal que el clásico mundial jose rey expuso en eso y se pegó aquí dice que en santo domingo hablando de pegada yo estoy hablando de cómo se han creado esas creadoras no se creó así pero mira alessandra mvp está disparateando y para ti no estoy disparateando porque si tú dices que creo sé que vicini se creó con este más se creó con este tema va a seguir bárbaro se conoció por ese no no sí no 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 mi amor jamás en la vida puede decir él se pegó con este tema pero pero lo que yo estoy hablando específicamente es cómo se han creado algunas figuras dominicanas yailin la policía 47 la 47 si bullying también no es a eso que me refiero eso ella ha creado personajes entonces es creado nombre entonces pero que como no me dejaste hablar coñón por eso no entendiste nada mucho hermano porque sabe por qué abundó mucho porque si se lo dice y diciéndoselo despacio no entienden un coño de lo que yo estoy diciendo imagínate si se lo digo a la velocidad de ustedes escúchame para que tuve lo que yo estoy diciendo que tú tienes que decírselo al público tú no tienes que decir no lo diga a nosotros es que yo no es que yo no estoy yo cada uno de nosotros tiene una opinión tiene que decir la opinión al público corta y rápido para que yo entienda no te abunda demasiado está bien erico zapata déjame entonces ahora ya decirlo como yo me iba a quedar pero ya habíamos de oye lo que pasa yo dije aquí que la razón de cual por la cual puede pasar puede que sea el caso así como dice monchi tú llega un sitio la que te gusta es la que te gusta ya pero ya él y no estaba ahí porque pasó por ahí y cayó ahí dentro ya ya él y tenía un nombre establecido era una muchacha que se veía bien tiene un récord ya desde canciones vídeos participaciones importantes y todo eso o sea a no el segundo con una figura que no estaba al nivel de fama que está anuel o que estaban en ese momento no jamás nunca eso no lo que estoy diciendo pero no se fijo una loca vieja no era no era una artista mundial no estaba presentaron por su nombre con nuestra persona presentó a la ley no yo estoy seguro que sabía quién era ya él exacto esa mesa me puso ya y lindura claro lamentablemente me puso a ya y lindura en donde a nivel de flow ya el link cambió cuando estaba en la imagen de una mujer si ella había una chamaquita que bailaba cuando salió con sami el físico la ropa todo ella se hizo su posible lo que te digo cambió el look parecía ya una dama una mujer ya no el violaba la figura la gasolina de la firma tiene poco tan a señores esto ha sido for y tú no y daniel comiéndose las uñas y él sabe yo pongo un preview al final así mismo te voy a poner quitándote de uña mira cómo se lo sacó de una vez que payaso este tipo bueno eso es lo que se pone al final siempre ya